Vamos un poquito al tema Tailandia. En las lluvias se están obligando a acelerar el rescate de los chicos tailandeses. Parece que hay un bombeo de agua que se mantiene, pero las precipitaciones de los próximos días podrían complicar las tareas. Yo hoy me enteré tempranito y ahora quiero que ustedes también lo escuchen, que no estamos hablando de un lugar donde los chicos nunca habían estado. No estamos hablando de un lugar donde el entrenador haya estado con ellos, sino que el entrenador ya no estaba con los chicos. Los chicos fueron a ese lugar donde ya habían estado en varias oportunidades y el entrenador se entera gracias a la familia de los chiquitos que le preguntan ¿Qué pasa que los nenes no llegaron? ¿Cómo que pasa que los nenes no llegaron? Bueno, y va el entrenador, él mismo, y es quien los ubica después de tantas horas sin saber de ellos. Federico Wessler es argentino en Tailandia, es dueño de Destino Tailandia. Preséntame la entrevista, por favor. Presenta la siguiente entrevista. Adrián Mercado, División Residencias. Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Federico Eduardo Serenelini, buenas tardes, buenas noches para vos. Muy buenas tardes, Eduardo, buenas noches acá en Tailandia. Bueno, contame, hoy charlamos muy tempranito para televisión, ahora estamos en radio, y me gustaría que me cuentes parte de lo que charlábamos hoy. Los chicos efectivamente ya conocían ese lugar, ¿verdad? Sí, sí, los chicos habían estado varias veces en ese lugar, ellos son del área, digamos, viven en esa área. ¿Y qué hacen ahí? ¿Por qué van a esas cuevas? ¿Es juego? Sí, en general, la gente tiene que entender o tiene que ponerse un poco en contexto de estos chicos. Estos chicos tienen entre 11 y 16 años, son adolescentes, viven en un lugar remoto del interior de Tailandia, un lugar donde hay muchísima vegetación, una zona de montañas y demás. Estos chicos no tienen un shopping o un cine o una peatonal, un lugar donde se pueda, no sé, una costanera, un lugar donde se pueda, no sé, andar en bicicleta. Estos son chicos que para divertirse en su tiempo libre trepan un árbol, van a una catarata, van a una catarata, hacen ese tipo de actividades. O sea, tampoco vamos a decir que todos los chicos tailandeses se meten a cuevas, pero sí, depende del área de donde vivan. Si un chico vive cerca de un río y se van a bañar al río y una vez cada tanto se ahoga alguno. Los que viven cerca de una laguna van a hacer tal actividad, los que tienen una montaña la trepan, los que tienen una catarata van y se tiran de arriba. Claro, hoy aclaraste vos y muy bien, muchos desconocíamos, yo no sabía que el entrenador, en el momento que los chicos ingresan a la cueva, no estaba con ellos. Sí, 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 aparentemente es una de las versiones que está dando vueltas por ahí, sí. Una de las cosas que se dice es que esta madre le avisa al entrenador y bueno, después el entrenador los va a buscar, pero también, bueno, él había quedado con algunos de los chicos en encontrarse, con lo cual ahí está, no, no queda muy claro si los chicos entraron primero y el entrenador entra después o si entraron en simultáneo, se está viralizando ahora mucho, digamos, el entrenador este que está así como con un sentimiento de culpa, ¿no? Bueno, es lo que todo el mundo, es lo que todo el mundo dice, no todo el mundo lo está mirando. Claro, todo el mundo dice, a ver, ¿cómo entró este hombre ahí con los chicos sabiendo que hay carteles? Ojo, que determinado, creo que es a partir del primero de julio, comienzan las lluvias y no es un lugar seguro. Sí, tendrías que haber sido responsable del grupo, esto y lo otro. Lo que pasa también es que, bueno, en general, el tailandés no es muy de juzgar, digamos, a mano dura, en general, y después también salió a la luz todo este tema de que con la comida que tenían, que tenían realmente poca comida porque no estaban planeando estar ahí 10 días, sino tenían apenas lo que tenían en la mano para ese día, y bueno, cuando se lo vio tan flaco al entrenador y además le preguntaron al entrenador y él dijo que la comida que tenían y el agua que tenían se las había guardado a los chicos para que la comen los chicos y demás, con lo cual, digamos, ahora están haciendo también una suerte de héroe del entrenador, o sea, en vez de juzgarlo de por qué pasó, digamos, también en cierta manera le podría haber pasado a cualquiera, qué sé yo. Contame, Federico... Yo creo que es muy fácil cuando pasan accidentes también, digamos, juzgar... Sí, es cierto, es verdad. ...en retrospectiva, decir, bueno, no sé, chocó un automóvil, ah, bueno, pero no hizo la inspección, una vez que las cosas ya sucedieron es muy fácil, pero, digamos, uno no lo hace y tampoco a uno se le cruza por la cabeza las cosas que podrían llegar a suceder. Federico, contame las características de esa zona, cueva, montaña, lluvia, barro, y ahí está el combo de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, sí, es un combo que realmente no tiene mucho de lindo, es una zona muy, muy montañosa, con mucha, mucha vegetación, ha habido un par de videos dando vueltas de drones que sacaron por ahí y uno lo ve desde arriba, digamos, desde la vista de pájaros de un drone y lo que uno ve es, digamos, verde, uno ve verde y más verde y más verde y más verde, sobre todo en esta época que llueve tanto, yo personalmente aprovecho muchos años, cada vez que, cada año, digamos, durante la temporada de lluvia, aprovecho para ir al norte porque es súper lindo, digamos, que está todo muy verde, uno va a las montañas, uno va a las montañas, los valles y demás, y está todo muy florecido, muy verde por la cantidad de agua que cae. Y esa cantidad de agua va a parar ahí, por eso es que se llenan estas cuevas, o sea, todo va ahí, hace de embudo prácticamente. Prácticamente sí, prácticamente sí, no es todo el agua que cae en Tailandia, no es todo el agua que cae en el norte, pero con que sea el agua de esa ladera, de esa montaña, ya estamos hablando de miles y miles de litros, digamos, es una cantidad de agua que la gente, es muy difícil que la gente tome conciencia o se imagine, la gente piensa que, no sé, que es un charco, que son dos metros, que es la profundidad de una pileta de natación, o sea, la gente piensa cosas y no toma. Sí, porque uno no sabe, no tomás, es más, no es agua transparente, los buzos tienen que trabajar en agua sucia, con barro, con tierra. Sí, 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 uno de los buzos ingleses describió el buceo como bucear en café, o sea, dijo que era lo mismo que bucear en una taza de café, realmente, o sea, hay cero visibilidad, entonces, digamos, no hay luz dentro de la cueva, no hay visibilidad dentro del agua, o sea, no, realmente, no. O sea, se ve difícil el tema, ¿no? Va a ser muy difícil, porque pasan las horas y todo se va complicando. Las condiciones son muy, muy complicadas y el tiempo no juega a favor. Cuando me refiero al tiempo, me refiero, bueno, un poco de ambas, me refiero al tiempo de reloj y al clima, o sea, a ambas, al clima y al tiempo, porque cada minuto que pasa el clima va empeorando. Nosotros estamos recién empezando la temporada de lluvia. Esta temporada de lluvia va incrementando a partir de mayo, o sea, la temporada de lluvia va de mayo hasta finales de octubre. Cada mes que pasa llueve más y más y más, con lo cual decir, bueno, nos sentamos y esperamos al mes que viene, pero el mes que viene vamos a estar peor de lo que estamos ahora. O sea, ahora, con lo mal que estamos, es nuestro mejor momento. Y ahí se ve que están con bombas y hablan ya de millones de litros de agua que han podido sacar del lugar. Bueno, y tendrán que seguir con eso, por lo menos buscar la alternativa. Es más, y también de perforación. Es decir, bueno, si no pueden salir los chicos por el agua, perforar, pero también ahí hay problema de derrumbe, tengo entendido. O peligro. Están con cuatro bombas de agua inmensas. O sea, están sacando una cantidad de agua que es increíble. Uno ve los videos de, digamos, la cantidad de agua que están sacando. Para que la persona normal se dé un parámetro orientativo, para que digan, bueno, más o menos, a ver cuánta agua hay. Imagínate una pileta olímpica de natación. O sea, cuánta agua hay en una pileta olímpica de natación. Y ahora multiplica por cincuenta. O sea, sacaron cincuenta piletas olímpicas de natación ya de adentro de la cueva. Sacaron tanta agua que hay cuatro pueblos que están ahí, sobre la ladera de la montaña, más abajo, que están todos inundados. Porque, digamos, el agua que sacan tampoco la hacen desaparecer. La evaporan. La tiran en algún lado, la tienen que tirar. La tiran más abajo. Sí, sí, sí. Y han inundado pueblos enteros. Bueno, los tailandeses están como son los tailandeses, ¿no? Con una sonrisa en la cara, con mucha ilusión de los trece niños. A nadie se le ocurre ni siquiera protestar porque se les inundó la casa. Pero están, digamos, han inundado un montón de pueblos y demás. O sea, están sacando. Y el problema es que toda esta agua que están sacando, a duras penas, es equivalente al agua que está entrando a la cueva todos los días. Porque sigue lloviendo todas las noches. Y este domingo tienen una tormenta bastante grande pronosticada. Con lo cual el miedo es decir, bueno, nos pasamos una semana sacando agua, este domingo cae una lluvia fuerte y volvemos a cero. O sea, volvemos al primer día. Sí, sí, sí. No, no, realmente. Ese es el tema. A la distancia es sumamente preocupante. Imagino estando en el lugar y en la misma sociedad. Debe ser algo en cadena permanente, ¿no? Acá tenemos nosotros puestos los videos en los canales de noticias prácticamente en forma directa y las 24 horas, ¿no? Porque pasan las horas, como vos bien decís, y la situación se va haciendo mucho más compleja. Sí, o sea, están buscando, bueno, todas las opciones. Lo que decías recién de hacer un agujero y demás. Los chicos fueron los que les avisaron a los gendarmes que habían escuchado ruidos de animales y demás. Y eso le dio la luz a los gendarmes de que tal vez hubiera alguna grieta o algún lugar. Pero a diferencia, porque la gente también está comparando mucho con el caso de los mineros chilenos. Sí, pero es distinto a los mineros, ¿no? Sí, pero sí, con los mineros chilenos se hicieron un agujero y lo sacaron, digamos, se hicieron, taladraron y lo sacaron por ahí. Los mineros chilenos, el lugar donde estaban era un lugar construido por el hombre. Claro. Entonces, entre una cueva que, digamos, que por dentro tiene un montón de, una estructura por dentro, y una cueva natural, hay una diferencia estructural muy grande. Sí, es cierto. Y los mineros estaban acostumbrados a estar, entre comillas, ¿no? Acostumbrados a estar ahí, era su lugar de trabajo. Entonces, estos chicos, a ver, no, están en un lugar totalmente ajeno a su día a día, más allá de que entraban ahí. ¿Y qué fueron a hacer a la cueva? ¿A qué fueron? ¿A jugar, simplemente a jugar? ¿Qué, qué...? Sí, estos chicos, bueno, tenían, se dice que tenían una especie de tradición cábala, que era entrar a la cueva, y bueno, iban hasta el fondo de la cueva, y entonces en el fondo de la cueva inscribían en la pared, como que hacían una especie de grafiti, rayaban, por decirlo así, en la pared, los nombres de los jugadores del equipo. A este equipo se habían sumado dos chicos recientemente, y aparte era el cumpleaños de otro chico, bueno, aprovechando que era el cumpleaños de este otro chico, y bueno, se metieron a la cueva para ir a anotar, digamos, los nombres de estos dos chicos nuevos y demás, también para divertirse, ¿no? Claro. Como pasatiempo. Sí, 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 sí. Ay, ay, ay. ¿Vos, Federico, hace mucho que vivís ahí, en Tailandia? Yo vivo acá en Tailandia hace ocho años, sí. Ajá, y tenés agencia, ahí, Destino Tailandia, ¿no? Allí. Sí, sí, se pasa rápido el tiempo. Sí, Destino Tailandia. Destino Tailandia. Bueno, y te molestamos por este tema. Gracias por ser tan amable, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor, un placer, como siempre, cualquier cosa que pudieran necesitar, ven acá desde Tailandia, un abrazo grande. Un abrazo grande. Federico Wessler, es argentino, trabaja allí hace ocho años en Tailandia, dueño de la agencia Destino Tailandia. Y vemos las imágenes que nos mostraba recién Telemax, y pienso en esos chicos, ¿no? Estar ahí tan chiquitos, qué desesperación. Para los padres también. Para los padres, ellos están ahí, son dos semanas que están ahí, no son horas, dos semanas. Imagínate vos, dos semanas en un lugar totalmente oscuro, con agua creciendo, que no tenés por dónde salir, que es agua y barro, y que no sabés cómo... Es una cosa, tenés que tener un equilibrio emocional, que, bueno, y el que más se está deteriorando es el entrenador. Es el entrenador, porque se siente responsable, decir, bueno, yo estoy acá, todos estos chiquitos, bueno, se sumaron ahora los rescatistas, pero no deja de ser una... Mirá, mirá las imágenes, estamos viendo cómo pasan, porque, a ver, no es un lugar abierto, grande, qué sé yo, no. Encima tenés que pasar cuerpo a tierra, entre una roca y otra, y agua, y barro, y oscuridad, para poder llegar al lugar donde están los chicos, o salir del lugar donde están los chicos. No hay planos, es cierto lo que decía Federico, en la mina tenías los planos, sabías cómo se construyó. Acá no tenés planos, no sabés qué hay ahí dentro. Ya volvemos.